La golpearon, la violaron, la cortaron. Muerte de las mujeres como ella. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el jolgante que tenía puesto. Todo formó parte de un plan. Todos sacrificios. Víctimas inocentes que deben ser inmoladas para el beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera. Estuve haciendo derivaciones, nada oficial. El chico no tiene antecedentes, ni siquiera una mala nota del colegio. Sí, ya sé, es un alumno ejemplar. ¿Qué te pasa con el pibe? Es algo personal, ¿no? Sé que él quiere que yo lo descubra. Me fue dejando pistas sutiles, pero muy claras para mí. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Gonzalo, es un tipo muy peligroso, no tenés que verlo nunca más. Es un psicópata, hijo de puta, es un asesino que disfruta con este juego perverso de provocarme a mí y acostarse con vos. Sos un tipo inteligente. Trata de ver las cosas de otra manera. No hay ninguna conspiración. Crecí escuchando historias sobre usted. Esa especie de enemigo imaginario que uno se pone para medirse, para superarse. ¡Ahora! ¡Ahora! Detalles. Todo está en los detalles. Gracias. 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 Gracias.